Y países de la región se unen para hacer fuerza ante la aparición de nuevas sustancias psicoactivas. Ayer lo que busca es crear un sistema de alerta temprana para determinar la entrada al mercado de consumo de drogas de nuevas sustancias psicoactivas. Esta estrategia impulsada por la SICAG es una estrategia eficaz frente a la emergencia o amenaza que constituyen nuevas sustancias psicoactivas que pasan a ser consumidas por la población. ¿Se han detectado varias dañones? Bueno, efectivamente, de forma lamentable siempre hay nuevas sustancias psicoactivas en los diferentes mercados. Este sistema lo que nos va a permitir es que tanto los organismos que tienen que ver con el tema del consumo de droga en materia de salud, como los organismos que tienen que ver con el tema de droga en el tema de represión, tengan estas alertas que nos permitan saber qué tipo de sustancias psicoactivas nuevas ingresan a nuestro mercado, qué nivel de consumo hay para poder tomar las medidas preventivas y represivas que puedan aliviar de este flagelo a la población.